Muy buenos días gente, acá estamos en el... Ah mira, justito empezó, no sé cómo empezó, re rápido la misión Pero nada, eso, les quería contar que ya estamos acá en la nueva misión Y no sé qué hay que hacer, a ver Acá está nuestro taxi, mira A ver, vamos a seguirlo cualquier cosa, si necesitamos hacer otra misión lo detenemos al taxi A ver, a ver, vamos con nuestro amigo el taxista Vamos con nuestro amigo el taxista, a ver taxista A ver taxista, ¿qué tenemos que hacer ahora taxista? Taxista, a ver, a ver, a ver, justamente tenemos una nueva misión, a ver, a ver, a ver, acá Esta es una misión capo, ¿no? Esta es una misión grosa, ok Vamos a usar el taxi No me llamen bro, no me llamen Espera, para, taxi, 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 vene Ah, para, antes tengo que hacer otra otra cosa Ah, tengo que ir a tres puntos, ¿en serio? Yo voy por la misión ¿Qué tres puntos ni tres puntos? Yo voy por la misión Después, después de cualquier cosa, si podemos Vamos por los tres puntos O cuatro, me parece que había encima Pero si podemos hacer la misión principal ya de una, vamos a hacerla O no Así que dale, vamos Che, muy buena esa, ¿eh? ¿Vieron cómo empezamos el video ya ahí a full con la misión? Rápido Muchas gracias Igual taxi Yo que vos me quedaría por acá, ¿eh? Porque a cada rato necesito un taxi Y yo como para movilizarme Encima nosotros tenemos autos, ¿viste? Nada que ver, o sea Solamente no queremos perder nuestro tiempo andando Ok, a ver qué onda Ahí está nuestro querido amigo Ah, Joya, se puede hacer la misión ahí de una Pero, ¿qué misión vamos a hacer? ¿Ahí quieren esto? No podemos ir en... Ah, de cuatro asientos Ok, ok, de cuatro asientos, listo No nos queda otra que esta cacharra Así que nada ¿Ya subió al otro? Ah, está subiendo, Joya Ahí está Uy, esto pasa a fondo Ok Entonces, vámonos 6 kilómetros tenemos que hacer Amigo 6 kilómetros con esta... Con esta cosa Uy, esa Qué bien que pasó 6 kilómetros con esta cosa Ay, ay, ay Vuela Ok, no sé cómo... No pasó a peores Esa cosa peor Eso, muy bien Ok, no sé qué vamos a hacer Pero bueno Esto tiene pinta como que nos vamos a meter Abajo del agua, ¿no? Ah, ni idea Ok, 6 kilómetros tenemos que hacer 6 kilómetros, amigo Tendremos que tener un auto más grande Más rápido para cuatro asientos ¿Cuántas plantas tenemos? Ah, 850 o no Estamos en la quiebra Ay, guarda... Bien Ok, bien Así se ve la primera persona Mirá las fotos que tiene de arriba, amigo Es como, ¿en serio? Buah, los tres son bigotes, ¿viste? Michael Franklin Raymond Todos juntos La cara de Franklin Es como... No nos vamos a caer, ¿viste? Ok Vamos acá Esperen que me pica la oreja Ahí está, Alex Me pica la oreja, ¿viste? O sea, me estaba aguantando Pero... Tengo que arrascar Ok, hombros Ya nos quedan 3 kilómetros Más o menos Así que ya estamos cerquita Wow, mirá que lindo El cielo, digo Y la luna y todo Está re bonita Si, se pueden callar Si aprecian la música Tipo, no estoy apreciando la música yo Porque me tapan las voces, ¿viste? Para, para, para A mí me molestan las voces Si quiero escuchar la música Esto tiene que tener una solución, ¿viste? Capaz en configuración Perdón, ¿eh? Porque se está interrumpiendo Ya sé que... Es que escucho música Eso Ok Chat de voz Mantener volumen de radio Salida de TV Resalecer Ah, no, no hay... ¿Y qué son los efectos? Es que no quiero los efectos Quiero amplificar los diálogos Está en nada Bueno, no le veo solución Si ustedes saben, díganme Pero no, no sé Pero no, no sé Este es el lavabo, amigo Vamos todos calladitos, amigo No, no es que quiero escuchar la canción Por lo menos si no puedo ir a grandes velocidades Quiero escuchar el tema Encima está en español Encima, o sea, joya, ¿viste? Para mí Ah, pensé que se iban a callar Encima está bueno el tema ¿Viste? Entonces es como que quiero escucharlo Pero no me dejan Ojo Ay, le erré Le erré pero no chocamos Eso es bueno Es que ya se me hace muy arriesgado Derrapar antes de tiempo Pero es lo que hay que hacer, me parece Es lo que hay que hacer Y vaya, estamos cerquita Ya no podemos escuchar el tema Que queramos Estamos cerca 3 2 Acá está el cargo Mirá Mirá Este derrape Mirá Mirá El sumergible que robamos en el anterior episodio Bueno, en el anterior Nos robamos este Pero Ya En el anteanterior episodio Ok, desplegar el gancho Hay que recoger el sumergible Ah, y tenemos que ir con el sumergible Esta misión Para los que tienen miedo Ahí al mar Da miedo, eh A ver, para, 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 para Tenemos que engancharnos Con el sumergible Uh, esto está complicado Ok, esto va a estar complicado Tenemos que engancharnos Con el sumergible Ahí está Uh, casi se bubeba todo Ahí está ¿Y a dónde vamos? Allá Ok, listo Vamos Ok, tenemos que ir con el sumergible Tengo que ir ahí ¿Hay musiquita? Bien Pará, no Son las luces de un puente Ah, son las luces de un puente Para alentar a los aviones, ¿no? Pará, si voy por acá Me voy a cruzar por el No, por acá no puedo ir así Ah, no, acá está la base militar O sea, acá no tengo problema No hay más joya Listo, vámonos Que pensé que iba a cruzar la base militar Sin querer, pero no Vamos Claro, a veces eran las luces del... Van a ver cómo se dicen las luces del... Del... Del puente Mira allá, un puente de madera Está re lindo eso Por las noches está re bueno subir acá, eh Tenemos que venir un día Y subir todo Toda la montaña ahí Con una 4x4 Sería genial Va a estar... Vamos a tener un poquito de miedo Capaz Cuando... Cuando tengamos que ir con el sumergible Al fondo del mar Tipo para los que tienen miedo De las profundidades O de los monstruos marinos Va a dar como miedita Mira, mira, mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para, este es un buen punto de interés Para visitar después, mira Porque esta aldea Esta aldea Es una... Es una aldea de gente mala Así que para Quiero venir acá Pero solamente para marcarla Como punto de interés Ay, vámonos, vámonos Porque esta es una aldea re mala Tipo acá En... No sé como ¿Qué hacen? No sé qué hacen acá Tipo Hacen como No sé si canibalismo Algo así Valdruistas se hacen llamar Pero estaría bueno Después venir y ver ¿Qué onda? ¿Qué hay en esa aldea? ¿Viste? Aldea, pueblo No sé Como que viven solamente ahí Y no salen de ahí ¿Viste? O no sé qué onda Uh, está sonando una música re buena Es lástima que tenemos que dejar el avión Ok Listo, lo tenemos que dejar ahí Lo suelto, eh Listo Lo suelte ahí nomás Bien Ok Mira un tiburón No, un delfín Un delfín, mira Ok, a ver ¿Qué tenemos que hacer? Ah, tenemos que ir Hacia donde está el punto rojo Ok Wow A ver ¿Y cómo se ve sin luz esto? Ok Prefiero con luz Ah, ¿tiene dos tipos de luces? No Es solamente una luz Ok Eh Para, para Para, para, para No me quieren tan a fondo Para Uh, choqué, choqué ¿Esto tiene radio? No, no tiene radio Acá no hay música Ok Tenemos que irnos por acá El radar nos marcó Que estaba por acá En primera persona No, no No se ve nada Uh, amigo Allá se ven como estructuras Ay, te imaginas Si aparece un monstruo marino No No Te imaginas Si aparece un monstruo marino acá Mirá No se ve nada Ahí Si apagas las luces Ojo Si apagas las luces Esto se ve más claro Mirá Porque acá no se ve tanto Pero si apagas las luces Si Bueno, me conviene sin luces Me parece que se ve mejor Ahí está, mirá ¿Ves algo interesante? ¿Te imaginas si aparece acá un calamar gigante o algo así? Ahí está Está el aparato para recogerlo Ok Ya estoy Voy a ir por el aparato Mirá, esto es un tiburón Bueno, ché, ya está Ya tengo el aparato O sea Ya estoy cerca ¿Qué más cerca querés que esté? ¡Uy, eso! ¿Qué pasó? Ok Tenemos que ir a la superficie ahora Ah, se apagó las luces No se ve nada Ok ¿Qué es? Bueno, sabremos lo que es Cuando podamos ir a la superficie ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué piensas que es? No se ve nada No se ve nada Pero Acá va a salir un monstruo marino gigante Y nos va a comer Todo el submarino Hashtag peligro Hashtag hay miedo Hashtag no sé si sobreviviremos Igual nos estamos acercando a la superficie Así que vamos Ahí veo el agua Veo el agua Veo el agua Listo Uff Ah, tenemos que recogerlo ahora Uff, está re difícil Yo soy re malo para estas cosas Les había dicho No, no, no Guarda, guarda, guarda Me voy a ir con el agua Ok Ok, sí Suena fácil Pero no Ok Vamos a ver Tenemos que ir tranqui 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 Dale, decime que lo agarro Ay, no lo agarré, amigo Espera, espera, espera Es que Se me va a caer Todo este helicóptero O lo que sea Arriba Acá Ahí están los ganches Listo, listo Volá, volá No, te la puedo creer Lo de ese No te la puedo creer Vuela hasta el Al 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 Agarré Enganchalo Enganchalo Ay, para Para, para Me voy a ir de cabeza al agua No, casi, casi, casi Me caigo al agua Ahí está Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Salí, salí Bien ¿Dónde tenemos que ir? Para allá Ok, listo, listo Ay amigo, que tensión acá eh, hay que tener paciencia viste, de estar bien concentrado, que no te ganen las emociones, que la pañiqueas enseguida. Che no nos fuimos tan al fondo, tipo tan al fondo del mar y vieron lo profundo que estábamos, tipo posta nada, osea vi ahí un reabismo, y mirá que no nos fuimos, que pasa Franklin? Ah, hay gente, ok, igual no se que tenemos eh, tipo no se que agarramos, en que consiste la misión, que es lo que agarramos, pero ni idea, ok, yo no veo a nadie, acá todo tranquilo chicos eh, tipo yo no veo a nadie, ah rompía el avión esta, para cambiar de lado, ah ya veo las lanchas, a ver las lanchas, ok, No me voy a disparar esta lancha, ahi esta, ah un avión ahora, hay que dispararle al piloto, no en la nave el piloto, ahi esta listo, nos vemos. De este lado también hay, no, guarda, allá hay gente, allá hay gente, ahi no le puedo dar, acá, acá hay un helicóptero, ahi esta, no en la nave el piloto, ahi esta listo, a ver vos, acá, el piloto, el piloto, no en la nave el piloto, ok, ta 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 ta, listo, bueno, ahi le disparamos la nave. Oh amigo, pará pará, que paso, che no nos vayan a disparar eh, nos derriban el, el avión con, con estas cosas, ahi esta, listo, al piloto, al piloto, una nave el piloto, ok, hay otro o no, uh lo vimos, lo vimos volar por alla, mira, se va a estrellar, se va a estrellar, se va a estrellar, uuu, se estrelló, cambia my channel, ok. Ya estamos cerca, joya, claro, porque, uh, esta en la quiebra nuestro, nuestro avioncito, digamos eh, nuestro helicóptero, avión, cargo, la vamos a llamar cargo para no, para no caer en errores. Decime que estamos cerca, porque si no, asi se ve en primera persona, mira, hay una banda de cosas. Ok. Ok. ¿Qué hora es? Ah, ya, ya se van a saldado, ya vamos a tener que terminar el episodio. Ok. Después de esto voy a grabar Minecraft seguramente. Ok, vamos, 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 estamos cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Dale, 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 dale. Ay, ay, ya veo el... donde estacionar. Ahora, llegó el momento de cómo vamos a estacionar. Ok, a ver eh. Vamos frenando, vamos frenando, huela hacia abajo. Ay, para, 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 para. Sontar el sumergible. Ok. ¿Tenemos que dejar el sumergible ahí entonces? Yo lo suelto así de una. Toma, ahí tenés tu sumergible. Ok. ¿Yo dónde estaciono? Ah, ahorita, oye, me lo estaciono. Voy a parar, yo dijele el combustible, el sumergible acá, ¿cómo está allá? Bueno, me lo teletransportaron. Uy, estoy en la quiebra. Pará, está lloviendo, me estoy mojando todo. Encima, mi auto, nada que va a tener el techo, ¿viste? Ah, mi camioneta, en realidad. Ok, listo. Ok, espero que les haya gustado la misión. Nos fuimos a las profundidades marinas y, no sé, agarramos un coso y, bueno, no sé. No sé, agarramos un coso que... un coso de los cosos. Ok, vamos a ver qué tenemos que hacer en el próximo episodio. Vamos a... No, no es un spoiler, pero es como... A ver qué tenemos que hacer, ¿viste? Ok, ok, ok. Tenemos que ir a... A todos estos lugares. Tenemos que ir a todos estos lugares y seguro va a haber que robar las cosas que hay acá, ¿no? Así que eso seguro lo vamos a hacer. Bueno, espero que les haya gustado la misión. Está lloviendo. Después de mañana seguramente pediré un taxi para... Para ir a esas misiones, como siempre. Así que no, nos vemos en el siguiente episodio. Uh. Nos vemos en el siguiente episodio de GTA V. Así que nos vemos. Pero antes voy a hacer algo épico. Voy a hacer algo que nadie lo pensaba. Esto. Ah. Uh. Ay, me llamaban, me dice... Ok, nada. Nos vemos, gente. Chau, chau.